Soy tu amante trovador que al fin se enamoró buscando la felicidad y de pronto comprendió que el amor que te dio ahora lo ha perdido y le duele recordar la amarga soledad que le dejó tu adiós Voy andando sin saber por donde yo me iré llevándote mi corazón y en silencio trataré partir desde el ayer detrás de tu presencia y no sé si llegaré allí donde tal vez te encuentre donde estás si en el cielo azul que mi destino iluminó se oscurece todo mi camino lo mismo te iré a buscar y poderte alcanzar para olvidar tu ausencia y desde entonces podré retenerte y después no separarnos más la canción es triste mi canción feliz ella sabe bien que nacieron así siempre hablando solo entre ella y yo cuando tuve pena cuando tuve pena se lo conté y también el día que me enamoré mi guitarra sabe de mi dolor de las alegrías que me dio el amor vaya un saludo desde el corazón para dos grandes amigos para Pablo y a Ricardo Cisterna amigazos del rey y no se me queden los amigos de Tacorralo querido cuando estuve solo me acompañó ella fue el consuelo para mi dolor mi guitarra sabe lo que soy y lloré conmigo al verme llorar mi guitarra sabe de mi soledad en mi vida todo le conté cuando tuve pena se lo conté y también el día que me enamoré mi guitarra sabe de mi dolor de las alegrías que me dio el amor vamos a seguir bailando mi amor este es el quinteto del rey la noche viene llegando iré a buscarte amor mío para tomarte la mano y así llevarte conmigo para tomarte la mano y así llevarte conmigo caminaremos juntitos por la playa solitaria mientras la luna bonita se refleja baila en el agua mientras la luna bonita se refleja baila en el agua hoy con tus besos yo soy feliz me vuelvo loco mi amor por ti voy con tus besos yo soy feliz me vuelvo loco mi amor por ti un saludo para Víctor Juárez y al santiagueño Sergio con mucho cariño eso y llega con toda la fuerza a proteger esto es el quinteto el quinteto del rey mi amor para que lo baile Liliana Nancy Pepe y Luis de Buenos Aires con cariño tú me enseñaste a besar nunca podré olvidarte aunque no estés para amarme siempre te desrecordar por eso hoy quiero cantar aquella nuestra canción sentiré que suena triste como un recuerdo de amor que quedó en mi corazón al cual tú perteneciste y yo no sé por qué te fuiste sin ninguna explicación el amor estuvo aquí el amor estuvo aquí este amor me diste tú por eso nunca te podré olvidar el amor estuvo aquí el amor estuvo aquí este amor me diste tú por eso nunca por eso nunca te podré olvidar vamos a recordar estas canciones al estilo del quinteto del rey y no se me quedan con las palmas vamos vamos cuando me vaya de aquí no me pregunten por qué no me pregunten por qué ni sabes lo que sufrí para tener tu querer ni sabes lo que sufrí para tener tu querer cuando creí cuando creí ser el dueño cuando creí ser el dueño ya del encanto de tu gran amor tú me diste la fatalidad de dejarme con este dolor cuando creí ser el dueño ya del encanto de tu gran amor tú me diste la fatalidad de dejarme con este dolor cuando me vaya de aquí no me pregunten por qué cuando me vaya de aquí cuando me pregunten por qué ni sabes lo que sufrí Para tener tu querer Me sabes lo que sufrí Para tener tu querer Ustedes, Fausto López y Mariana Jerez Amigo Gustavo Tejada y al Pirata Guarachero Con mucho cariño muchachos, eh Tienes unos ojitos que me enloquecen Tienes una figura angélica Unos labios de rosa que amor provoca Como quiero besarte a cada instante Entre mis brazos aprisionarte Sin que nos puedan ya separar Como quiero besarte a cada instante Entre mis brazos aprisionarte Sin que nos puedan ya separar Arriba, Juancito Antony Y la gente de La Plata Y no te me quede Carlitos Sánchez De Mirabar Que bonita esta la noche Radiante como ninguna Que bonita esta la noche Radiante como ninguna Con su lucero brillante Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión 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 Y vamos a cambiar el pasito Y vamos a bailar Querida, vamos, vamos Para vos, Omar Villalba Y a todos los amigos de Santiago del Estero Muchas gracias Con cariño, para vos, Jorge Negro Villagra Y para toda tu familia Y no te me quedes yo ni Noriega ¡Arriba, Buenos Aires! A la orilla del río Un niño jugaba Entre sus manos tenía Un barquito de papel Y despierto soñaba De ser un capitán Y recorrer el mundo Por las aguas del mar Y aquel niño se quedó llorando Su barquito se hundía, se hundía En las aguas del río Su barquito se hundió Y aquel niño se quedó llorando Su barquito se hundía, se hundía En las aguas del río En las aguas del río Su barquito se hundía, se hundía Vamos, vamos, vamos No se me queden los amigos de todo el país Fanáticos del Rey Fuera la tristeza Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Que venga mi chica Que salga a bailar Haciendo el pasito Pa' adelante, pa' atrás Como ella lo hace Y él no sé qué Que a mí me da un frío Del cuello a los pies Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Un saludo Para vos, Pichi Carpio Y a todos los amigos De Chilecito La Rioja Y arriba, arriba Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Que llegó la diversión No es momento de pensar en las cuentas a pagar Que llegó la diversión Bailemos todos al son de este ritmo Que solo pretende hacerte olvidar Las solos duros dejemos a un lado Vivamos la vida con fe y mucho amor El Quinteto les dará con su música y de felicidad Vamos todos a bailar Aprovechen el compás Hay que gozar Vamos a hacer palmas Vamos para que bailen todos Vamos a hacer palmas Vamos a hacer palmas Y para que bailen todos fue donde te conocí, y hablando de amor contigo, un beso yo te robé, y hablando de amor contigo, un beso yo te robé. Y ahora que pienso en ti, y en el jardín tropical, recuerdo yo tu caricia y tu boquita angelical. Y ahora que pienso en ti, y en el jardín tropical, recuerdo yo tu caricia y tu carita angelical. En el jardín tropical, un beso yo te robé, en el jardín tropical, un beso yo te robé. Ya dejé de ser tu amigo, de ti yo me enamoré Ya dejé de ser tu amigo, de ti yo me enamoré Para Alejandro, la abuela Y la pequeña Emilce con mucho cariño Y no se me queden Kevin, Gael y Lío ¡Aguante! Quisiera ser Calibrín para en tu jardín estar Quisiera ser Calibrín para en tu jardín estar Y tu boquita preciosa cada instante besar Y tu boquita preciosa cada instante besar El Calibrín quiere y quiere porque el Calibrín ama y ama Porque el Calibrín quiere y quiere porque el Calibrín ama y ama Muchísimas felicidades y feliz año nuevo para todos ¡Vamos! ¡Vámonos más! Son las dos fiestas del año y no tenemos que atacar Depidiendo el año viejo que el año nuevo está por llegar Felicidades hermano, felicidades papá y mamá Con las copas en la mano todos contentos vamos a brindar El año nuevo, el año nuevo, el año nuevo me traerá felicidad El año nuevo, el año nuevo, el año nuevo con mis padres de brindar Al estilo del quinteto del rey vamos a hacer este hermoso chamamecito Para que lo bailen todos nuestros fanáticos Con cariño para Clarita y Alfredo Rojas Y que suene lo nuevo del rey en la popular Para mis amigos Gustavo Castro e Ignacio Contreras Muchísimas gracias muchachos San Patiales, Pastor Medina Y los amigos de los Pereira ¡Arriba, vamos! Esto es lo nuevo del quinteto del rey Para todos mis amigos ¡Vamos! Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de celda Y cuando llueve Tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras La humedad Y tiene compañía Y tiene compañía Para Martín González Para Martín González Y arriba salvaje Sí, loco por volver a tener Sí, mi cama Dices que eres mi suerte Sí, lo único que me ama Y no por lo que tengo Hay algo que me ama Hay algo que yo casi viene a servir Pero no me detengo Dime ya Dime ya por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Bebé Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Bebé ¿Por qué te fuiste? Esto es exclusivo De Guaracha Retro